Bueno, supongo que se dio la respuesta. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna otra pregunta, colegas? De mi parte no, doctor. No olviden, y es la misma información que le brindo a ustedes y a los colegas del día de ayer, que es que ustedes no están redactando un proyecto para mí, ni para su asesor, ni para su docente de práctica. Por lo tanto, lo que debe orientar la estructura y el contenido del proyecto de investigación es lo que está normado por nuestra escuela profesional. Y eso es lo que siempre deben revisar para hacer un trabajo que cuando llegue a esa instancia tenga poca probabilidad de ser rechazado. ¿Correcto? Entonces, por eso es que las normas de investigación están puestas y traten de revisarlo. Recuerden, este proyecto se va a ejecutar en el siguiente ciclo o en los dos siguientes ciclos. Entonces, usen la información más actual que tengan, porque se va a desfasar para cuando lleguen a sustentar, que hablarían por dentro de dos o tres años. Usen la información más actual que tengan, porque eso va a pasar. Bien. Otras dos secciones que vamos a comentar hoy son las vinculadas a la sección de la pregunta de investigación y la hipótesis. La pregunta de investigación, la hipótesis, el título, como hemos visto la semana previa, todos están vinculados a la estructura PECO que ya conocemos. ¿Correcto? Entonces, para hacer una buena pregunta, tenemos que tener una estructura PECO bastante clara. La pregunta de investigación debe tener los elementos del PECO, debe redactarse como una interrogante, y obviamente tener los signos de interrogación que indican ello. Y para la pregunta de investigación que hayas elaborado, se debe enunciar una hipótesis. La hipótesis es solamente una respuesta provisional o temporal a la pregunta de investigación que hayas realizado. ¿Ok? Y debe estar basada en argumentos teóricos que estén en tus antecedentes de investigación, que estén en tu información previa, para que puedas afirmar algo. Es una respuesta temporal basada en información previa. Es altamente específica porque toda pregunta de investigación tiene solo una hipótesis alternativa. ¿Ok? Sin embargo, metodológicamente existen dos tipos de hipótesis. Una hipótesis nula o una hipótesis estadística. Y una hipótesis alternativa, que es la que se comentaba. La hipótesis alternativa, vamos a empezar por la parte inferior, la hipótesis alternativa es un enunciado en el que se expresa lo que el investigador espera encontrar. ¿Correcto? Por ejemplo, para el modelo causal tabaco-cáncer de pulmón, yo espero encontrar que el tabaco es factor de riesgo para cáncer de pulmón. Esa sería mi hipótesis alternativa. Y la hipótesis nula sería un enunciado en el cual se expresa que no hay ninguna relación. Para el ejemplo anterior, mi hipótesis nula sería el tabaco no es factor de riesgo para cáncer de pulmón. ¿Correcto? Entonces, es la única diferencia que existe entre la hipótesis alternativa o alternaria y la hipótesis nula o hipótesis estadística. Entonces, basado en eso, vamos a ver este modelo causal, que pueden apreciar allí, que ha llevado a una estructura feco, una estructura feco bastante depurada, perfilada, con pocos términos, como siempre les he recomendado. Lo pueden ver allí. Y cuando planteamos un título, debe contener estos elementos. Y ahí pueden ver los términos. Ibermectina, es de la exposición, tratamiento sintomático, ese es el comparador. Ahí ven el outcome, frecuencia de hospitalización. Y ven la población, COVID-19 leves y factores de riesgo. Entonces, como ven en esa estructura, están los elementos que pertenecen al peco. Si busco generar una pregunta de investigación, también resaltados en colores naranja y azul, van a encontrar los elementos que pertenecen al peco. Enunciados en un sentido de pregunta. Y vemos las dos hipótesis. La hipótesis nula, en la cual intenta enunciar que no hay asociación entre el fármaco y la frecuencia de hospitalización. Y la hipótesis alternativa, en donde expresa que hay relación entre el fármaco y la frecuencia de exposición. Obviamente, todo eso es un aspecto teórico. En el tiempo, eso no demostró ser cierto. Este es otro modelo. Eicografía, apendicitis aguda. El modelo es de prueba de diagnóstico. Pueden apreciar allí cuál es la población. La prueba 1, la prueba 2 y cuál es el estándar. Entonces, el título tiene que tener, ahí pueden ver, prueba 1, ecografía. Prueba 2, signo de Magurne. El outcome, diagnóstico de la penínsis aguda. Población gestantes. Ahí está el título. Que contiene los elementos del peco. La pregunta de investigación, igual en naranja y en azul, están los elementos ya mencionados. La teoría podría indicar para este investigador que la hipótesis alternativa, la ecografía es superior a el sistema Magurne, le da ese sentido. Y en la hipótesis nula o H0, la ecografía no tiene mayor validez en comparación con la otra prueba. Pero los elementos están allí. En este otro ejemplo, podemos ver, para este modelo causal, que el equipo investigador seleccionó estos elementos dentro del título. Variable exposición, variable resultado y la población. Correcto. Estos mismos tres elementos los ven en la pregunta de investigación. Y también los van a encontrar en la hipótesis. Siendo la hipótesis nula, repito, la que enuncia que no hay asociación. Y la hipótesis alternativa, la que enuncia la asociación o el resultado que esperas encontrar luego de realizar tu investigación. Tanto en las hipótesis, en la pregunta y en el título, tienen que estar expresados los elementos de la matriz PECO. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan? Repito, ¿tienen alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Bien, gracias. Repito, ¿alguna pregunta por otro participante? No, doctor, todo claro. Bien, gracias. Entonces, por favor, antes de retirarse, coloque el término presente en el chat del Zoom antes de abandonar la reunión. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Doctor. Doctor.